Muy buenos días a todos y a todas que nos están viendo a través del canal del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Este día vamos a seguir celebrando a nuestros bibliotecarios y profesionistas de la información que desde a principio de siglo, del siglo XX, están haciendo una labor muy, muy importante, no solamente en la organización de la información y del conocimiento, sino también en la preservación de la cultura escrita, sonora y la cultura de imágenes. Para el día de hoy tenemos unos panelistas de lujo que viene siendo la doctora Estela Morales, que ustedes, muchos de ustedes ya conocen, y el doctor Felipe Martínez, que también es un gran conocedor de todo lo que viene siendo la organización de la información en el ámbito nacional. Muchísimas gracias por su participación y antes que entrar en materia, quiero apuntar solamente algunos datos de la doctora Morales y del doctor Martínez. La doctora Morales tiene una maestría en bibliotecología y un doctorado en estudios latinoamericanos y la doctora Morales fungió hace muchos años como directora del antes QVIP, ahora Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y su último cargo relevante ha sido coordinadora de humanidades de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Martínez tiene una maestría en bibliotecología y un doctorado en bibliotecología y educación por la State University New York y el doctor Martínez es uno de nuestros ex directores del anterior QVIP y ahora IBI y este día nos está acompañando y en la actualidad funge como coordinador de la Biblioteca Nacional. Muy buenos días doctor Martínez. Su micrófono está apagado. Bueno, muy buenos días. Bueno, como ustedes saben que estamos viviendo no solamente México, sino todo el mundo está atravesando por una época de pandemia y que a nosotros nos ha alargado muchísimo. Y durante esta pandemia el bibliotecólogo ha recibido muchas, muchas demandas. Demanda de organización de información, demanda de difusión de información y una de las cuestiones que nosotros hemos tenido, que este bibliotecólogo ha tenido que estar al frente y buscar muchas, muchas herramientas para poder seguir brindar el servicio. Estamos conscientes que el bibliotecólogo recibe una formación para para la organización de la información y el conocimiento y este tipo de información que organiza es de índole sonoro, librario y también de imágenes y en diversos entornos digitales. Debido a esta pandemia podemos hablar de una transformación de la transformación de las dinámicas en varias áreas de las instituciones como bibliotecas, archivos, museos y otras que se han dedicado a la organización y preservación del conocimiento. Dejo la palabra a la doctora Morales y después seguimos con el doctor Martínez. Muy bien, pues muy buenos, buenos días, saludos a todos y qué gusto poder hacer comentarios sobre el bibliotecólogo, dijéramos, pues en el marco de la celebración mexicana sobre el Día del Bibliotecario. Yo creo que toda esta introducción que nos ha dado el doctor Eber es muy importante, muy interesante. El bibliotecólogo en la actualidad y yo creo que desde siglos pasados se ha dedicado a varias actividades que tienen que ver con la información. La organización creo que es uno de los ejes fundamentales que tiene la profesión y que tiene el bibliotecario se dedique a cualquiera de las áreas que son parte de la bibliotecología. Dijéramos, ahora vemos más claramente separado lo que es el servicio, la parte de aplicación profesional, la parte de docencia y la parte de investigación. De hecho, el IBI es uno de los ejemplos de que precisamente a partir de la segunda mitad del 20 para acá, pues tenemos y somos parte de un instituto de investigaciones bibliotecológicas. Su antecedente centro, pero esto para los que no conocen la UNAM, es una, dijéramos, una línea cronológica. Se inician como centro cuando demuestran que han tenido la capacidad de aportar a una nueva, a la disciplina, nuevo conocimiento, hay una evolución hacia instituto, o sea que viene siendo el mismo grupo profesional. Y entonces nos dedicamos a la investigación. Habría que aclarar que en los ciclos anteriores, 18, principios del 20, perdón, 19, principios del 20, se hacían las tres tareas. Los que somos del área recordemos que exactamente Melvin Diouy hace muy claro esas tres áreas. ¿Qué pasa? El centro de trabajo en esa época era la biblioteca. Entonces, en la biblioteca se daban cursos, muchas escuelas surgieron a partir de una biblioteca. Puede ser la New York Public Library, puede ser en México los primeros cursos formales, la Biblioteca Nacional, y así podemos hacer. Pero estos bibliotecarios también tenían muy claro que tenían que investigar, que tenían que aportar nuevas formas de organizar el conocimiento y de dar el servicio. Y entonces, ahí nos vamos desagregando posteriormente. Pero son actividades que no necesariamente hace la misma persona, pero que sí son parte de la misma profesión. Y actualmente, como lo hizo ver muy bien el doctor Egbert, bueno, pues esta división todavía se va más amplia, porque tenemos el espacio en las bibliotecas, en un instituto de investigación, en las escuelas, llámense como se llamen, ese es otro espacio, la docencia. Y, pero tenemos otros. Por ejemplo, una compañía que haga software solicita el servicio de los bibliotecarios. Y esto puede después hablar con más detalle Felipe. ¿Por qué? Porque lo fundamental muchas veces para estos softwares es la organización de la información. Pero también pueden haber consultorías, pueden haber servicios muy bien diseminados. Yo creo que todo esto también tenemos que unirlo con un hecho importantísimo para la humanidad y nunca visto por muchas generaciones, que es la pandemia, la pandemia del coronavirus. Entonces, si ustedes han seguido todo esto, bueno, pues en los hospitales se crean grupos de investigación combinados con médicos y bibliotecarios para proporcionarles la debida información que requieren en el acto. Creo que ahí hay un cambio de lo que podríamos hablar del 19, principios del 20, a esta época, la inmediatez. Que ya se venía dando, pero ahorita con la pandemia, creo que no se pueden dar el lujo de hacer una investigación de temas afines y datos útiles para dentro de un mes. Tiene que ser ya, tiene que ser de inmediato. Entonces, creo que el campo del bibliotecólogo profesional se ha ampliado muchísimo, lo cual creo que a mí, bueno, no creo, estoy muy convencida de que eso es una muestra de que el trabajo de la bibliotecología, todos sus aspectos, pues son fundamentales para la vida cotidiana y no tan cotidiana. Ahorita la pandemia la podríamos ver como un problema cotidiano, pero pues hay otros temas de salud u otros temas sociales, otros temas físicos, de ingeniería, que no son tan de esa inmediatez, pero que requieren del apoyo de información. Si ustedes han visto, bueno, después lo veremos yo creo más adelante, la cantidad de términos que han surgido alrededor de la información con esta necesidad de información. Entonces, hay slogans, hay anuncios, por ejemplo, que usan la información salvavidas. ¿Qué quiere decir? Que requieren de la información para atender bien a un paciente o para no atenderlo, lamentablemente. Pero así vamos a ir viendo en cada aspecto que la información está presente. Y lo importante es que el bibliotecólogo esté en estos grupos multidisciplinarios trabajando y que las bibliotecas estén muy conscientes de esto. Es decir, la formación del bibliotecólogo, para mí, tiene que ser muy bien formado en sus áreas típicas, pero formar también un ámbito de informarse sobre lo que pasa en su mundo circundante y lo que pasa en el área con el que él trabaja. Volviendo al tema de esto, la pandemia, pues ustedes han de haber visto que las bibliotecas, de institutos de medicina, de hospitales, de universidades, han jugado un papel importantísimo para estar proveyendo información. Y así podríamos poner muchos ejemplos. Yo dejaría mi primer comentario hasta acá. Muchísimas gracias, doctora Morales. Doctor Martínez, por favor. Su micrófono. Bueno, gracias. Ok, bueno. Muy buenos días a todos y a todas. Se hizo la voz. Es un placer estar con ustedes, compartiendo toda una serie de reflexiones en torno al papel del bibliotecólogo, cuyo día celebramos actualmente. Yo creo que esta situación de pandemia y esta situación de aislamiento social que hemos tenido en diversos tipos de profesionistas, como bibliotecólogos y a mí en lo personal, me ha hecho reflexionar acerca de cuál es nuestro papel, cuál es nuestro papel en la sociedad. Tradicionalmente, como proveedores de información, ya sea una biblioteca, centro de información u otro tipo de organización, hemos venido realizando tres actividades básicas. Uno, la selección y adquisición de recursos de información de todo tipo, ya no únicamente información impresa, puesto que los recursos de información se han multiplicado. Tenemos ahora una gran cantidad de recursos de información, electrónicos, digitales, libres en internet, etcétera. Además de conocer este tipo de recursos para seleccionarlos y adquirirlos, ya sea por adquisición onerosa o en acceso libre, el bibliotecólogo ha tenido que organizarlos. Ha tenido que organizarlos para prestar servicios de información adecuados a las necesidades de diversos tipos de usuarios, diversos tipos de comunidades. ¿Qué ha pasado en este periodo de aislamiento social? Las bibliotecas han cerrado. Las bibliotecas han cerrado físicamente, pero la demanda de información ha crecido. Ha crecido por diversos actores, desde los estudiantes que están en las universidades, llevando a cabo tareas educativas a distancia. Ha crecido también porque ahora tenemos demandas de la sociedad que quiere información acerca de las medidas de prevención de la pandemia, que también muchas bibliotecas las han incluido en sus páginas web, en sus sitios. Tenemos información de otro tipo de profesionales de la medicina, como ha mencionado la doctora Morales. Creo que nuestro papel es muy importante en este momento en que la sociedad está volcándose a mirarnos, y que la sociedad requiere información. Por esa razón, pues tenemos la necesidad de repensar nuestros servicios de información. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, para seguir en esta misma tónica. Usted ha hablado, doctor Martínez, de que hay una demanda de información y que también esta demanda nos exige, como bibliotecólogos, estar muy atento y también alerta. En esta parte de servicios bibliotecarios y de información, el papel, usted ya empezó a decirnos cuál es el papel, pero podría usted ahondar un poquito más en esta parte de cuál es el papel, no solamente como bibliotecólogo, sino el papel social que juega el bibliotecólogo, brindando servicios, no solamente bibliotecarios, pero de información en general. Doctor Martínez. El brindar servicios de información para ampliar nuestro papel social está en conocer las necesidades de la mayoría de nuestros usuarios. Aquí, la biblioteca pública tiene un papel preponderante de jugar. La biblioteca pública deberá de responder en este momento a necesidades de información, ya lo mencioné, de prevención de la salud. También, en estos momentos donde hay una crisis en el aspecto laboral, tendrá que brindar información sobre aspectos laborales. El papel del bibliotecólogo en la educación para apoyar a la gente que necesita conocer los recursos de información para mejorar su aprendizaje es crucial. Porque mucha gente no conoce el papel de la biblioteca. Hace días leía un artículo en American Libraries en donde se dibujaba una situación similar. Una bibliotecaria relataba que había hecho un traslado en taxi y le preguntaba al chofer que si era de utilidad la biblioteca para buscar información. Y él le contestó que no. Y le decía, desde su teléfono celular, que pueda acceder a la información. Creo que eso pasa también con nuestra sociedad. A veces la gente utiliza los recursos tecnológicos que hay actualmente muy limitadamente. Tendríamos que hacer una campaña por promocionar el acceso a la información a todos los ciudadanos. Para solventar todas sus necesidades. Porque a veces la biblioteca se ha visto como un lugar de élite. Un lugar donde acudían. Ahora ya no acude. A donde acceden a la información solamente cierto número de personas. A medida de que nosotros vayamos ampliando el núcleo de gente a la cual servimos, a la cual brindamos información. Creo que podemos incrementar nuestro papel social. Muchas gracias, doctor Martínez. Doctora Morales, ¿qué opina usted? Bueno, yo considero que el papel social de la biblioteca es fundamental. Sin ese, no debería de existir. Si no hubiera una función social, un compromiso social, se puede quedar con sus puertas cerradas y ser un almacén. Clasificado, pero un almacén. Para que tomen la característica de biblioteca, tiene que tener un compromiso social. Estar trabajando cara a cara, vis a vis, con la sociedad. De la época que sea. Esto creo que lo vio muy claro, por ejemplo, nuestra Biblioteca Nacional a principios del siglo XX. Cuando no había bibliotecas públicas en nuestro país. Y la Biblioteca Nacional, como en otros países de América Latina, tomó la función de servirle a la sociedad. Tan es así que habría sábados y domingos y en la noche. ¿Para qué? Para servir a los obreros. Porque ellos sintieron, los bibliotecólogos de aquella época, de que tenían ese compromiso con la sociedad. O abrir después un departamento para ciegos, porque eran gente que requería de la información. Entonces, sin ese compromiso social, lo mencionó el doctor Felipe Martínez, la biblioteca queda coja. O sea, es uno de sus ejes fundamentales. Y para el bibliotecólogo en general, trabaje o no en biblioteca, frente a público o atrás, también es fundamental. Nada de lo que hacen los investigadores del IBI tiene razón de existir, si no tiene un fin hacia la sociedad. Pero me voy más allá. Nada de la investigación que hace la UNAM tendría razón de darse, si no tendría como fin la sociedad. Si ustedes revisan la ley orgánica de nuestra UNAM, la investigación, la docencia, lo que hace la UNAM, tiene como referente la sociedad mexicana. Entonces, eso es algo que no debemos perder, y que a veces perdemos de vista. Pero que no debemos perder, porque es parte esencial de la bibliotecología. Pero para los que trabajamos en la UNAM, como es mi caso, y para el IBI, como es mi caso, eso no lo debemos de perder de vista. Así sea una tarea como, que es especialista, es el doctor Felipe, la organización de la información, aparentemente no está cara a cara con la sociedad. Pero sin esa tarea, pensando en la sociedad receptora, la sociedad no recibiría de la forma tan detallada y tan oportuna la información que está requiriendo. Entonces, ese compromiso social tiene que existir. Se mencionaron las bibliotecas públicas, y yo creo que ahí un país como el nuestro tiene una deuda. Perdón que lo diga. Se ha logrado mucho, pero las necesidades son tantas que siempre tenemos una deuda. En esta crisis, como era de esperarse, ahora sí que por salud pública, las bibliotecas públicas cerraron. Pero entonces el contacto entre sociedad y biblioteca pública se cortó. Porque no hay programas que estén llamándolos a distancia. Han participado algunas cosas de lectura, pero no necesariamente como eje nodal en la biblioteca. En un país en que no hay bibliotecas escolares, como tal, como un sistema fuerte. Entonces, la parte de educación, si ustedes ven, desde el preescolar hasta el universitario, está haciéndose a distancia y con apoyo de lecturas. Pero, tristemente, no sale la biblioteca como apoyo a los programas de la SEP, por ejemplo. Quienes han aportado todo el trabajo de lecturas complementarias han sido la SEP, y es decir, los profesores, los maestros. Pero, cambiando de escenario, la biblioteca universitaria creo que ha jugado un papel importantísimo en esta pandemia. Es decir, nosotros tenemos ejemplos en la propia UNAM, a través de la Dirección General de Bibliotecas, cómo se ha desdoblado para sacar por vía digital, vía virtual, toda la mayoría de sus servicios. Pero no es la única, eso lo está haciendo casi todas nuestras bibliotecas universitarias en México, y no se diga en el extranjero. Entonces, yo creo que la biblioteca universitaria que abarca docencia e investigación en la mayoría de nuestros estados de la República, creo que está jugando un papel muy importante. porque las mismas bibliotecas que están funcionando en algunos laboratorios, en algunos hospitales, están en muy estrecha comunicación con las bibliotecas universitarias que tienen a su alrededor. Entonces, creo que ese compromiso social lo ha tenido muy claro la biblioteca universitaria. ¿Por qué? Porque además de servir a su comunidad ampliada, ya digo ampliada, porque hay servicios que a veces son abiertos a toda la sociedad. Entonces, eso creo que hay que reconocerlo, que la biblioteca universitaria y todos los que estén relacionados con este tipo de institución han jugado un papel muy importante. Y han tenido, creo que eso también es digno de destacar, todo el reconocimiento y el apoyo de su universidad, porque ninguna biblioteca es independiente. La universitaria está dependiendo de su universidad y las universidades al más alto nivel han apoyado todas las acciones extramuros de la biblioteca universitaria. No así nos ha pasado, lamentablemente, o al menos no se ha hecho público con las bibliotecas públicas. Y creo que es una deuda que se puede resarcir a partir de que se vaya abriendo nuevamente la biblioteca, como mencionó el doctor Felipe, pues porque va a haber demandas educativas, va a seguir habiendo demandas de salud, va a haber las demandas laborales, él lo mencionó y creo que es un punto muy importante. Se nos viene una crisis económica muy grande a nivel mundial y pues va a haber mucho desempleo, porque una crisis económica es que no hay producción, no hay ingreso y va a haber desempleo. Entonces, ahí van a jugar un papel muy importante las bibliotecas públicas, también nuestras bibliotecas universitarias. Yo creo que hay que hacer este reconocimiento, la biblioteca universitaria en México, en concreto a eso, siempre su campo es bastante abierto a la sociedad abierta y lo tenemos cuando visitamos una biblioteca central, ya sea en nuestra UNAM o en otra biblioteca, que tienen y dan servicio a gente que no es propiamente del núcleo universitario. Entonces, esa parte social creo que es muy importante y bueno, ahora con las tecnologías, porque esas ya no se van a ir sino se están perfeccionando, las tecnologías, la inteligencia artificial, yo creo que eso nos da un panorama amplísimo de trabajo y una relación muy estrecha que tiene que tener la bibliotecología y el bibliotecólogo, no solo con la sociedad como tal, sino con otras disciplinas que le son inherentes, es decir, que ya no puede separarse de ellas y una parte que no puede separarse de la bibliotecología porque siempre ha existido de acuerdo a la época y a la tecnología en boga, pero ahora se ve mucho más claro es la relación de la bibliotecología con las tecnologías y hablaría yo en plural, tanto las de las TIC, llamadas TIC, como, les digo ahora, toda la potencia que está tomando y el futuro presente, futuro presente, que ya tiene la inteligencia artificial y que nos va a todavía a facilitar esta distribución de la información de donde se tiene hacia el que lo necesita y además porque esto permite que esa distribución y ese acceso, esa relación información y usuario se haga cualquier hora de las 24 horas del día y de los 7 días de la semana. ¿Por qué? Porque se puede hacer vía tecnológica, yo puedo consultar a las 4 de la mañana, no necesito que esté el bibliotecario esperándome a las 4 de la mañana, pero me dan el servicio. Entonces, creo que el panorama de la bibliotecología con el eje social se va enriqueciendo cada vez más porque la sociedad cada vez más nos va a exigir esa conexión, información, necesidad para mi vida cotidiana, para la docencia, para la investigación. Gracias, doctora Morales. Hemos visto que en este momento podemos hablar de una cuestión disruptiva porque la pandemia nos ha llevado a repensar, como lo mencionó el doctor Martínez, repensar la bibliotecología, repensar los servicios de información. Pero esta parte transformativa o de transformación que estamos viviendo, considero que también que ustedes me ilustren, me dan esa, me dan esa, ese tic, cómo debería el profesional de la información incidir. Ahora estamos hablando en lo general, pero cómo debería este profesional de información incidir en las organizaciones, cualquier tipo de organización, en las agencias gubernamentales, porque creo que es muy importante considerar a las agencias gubernamentales, en las políticas de información en general, no hablo de una específica, en los procesos y procedimientos bibliotecológicos y naturalmente en el uso de las tecnologías en general. Doctor Martínez, deseamos conocer su opinión. Muy bien, son varias cuestiones que han mencionado y me gustaría abordar una a una. ¿Cómo vamos a incidir o cómo debemos de incidir en diversos ámbitos como son los que mencionas en las organizaciones de todo tipo, no únicamente las organizaciones educativas, en las agencias gubernamentales, en otro tipo de entidades organizadas. Creo que este es el momento, estamos en un momento clave, en donde nosotros tenemos que mostrar a todo este tipo de organizaciones que podemos soberles y estamos proveyendo de información de utilidad hacia los integrantes de estas organizaciones, de estas comunidades. una mayor incidencia se va a lograr a través de un papel más activo del bibliotecólogo, activo en el sentido de responderle eficientemente a sus necesidades de información de los integrantes de sus comunidades. A medida de que nosotros vayamos mostrándoles que tenemos información que es de gran utilidad, la incidencia va a ser cada día mayor por parte del bibliotecólogo. Había otro aspecto que mencionabas, Edwin, los procesos y procedimientos bibliotecológicos. Yo creo que aquí va a haber una transformación. si bien vamos nosotros a continuar seleccionando, adquiriendo recursos de información, organizándolos para poder prestar servicios eficientes de información, esto va a continuar existiendo. La manera en la que nosotros vamos a realizar estos procesos, estos procedimientos va a cambiar. Reflexionaba, bueno, sí, esto va a continuar existiendo y ha existido siempre. ahorita en el pasado va a existir probablemente en el futuro. Los medios con los cuales nosotros llevamos a cabo estas actividades, estos procesos son diferentes y van a ser diferentes. ¿Qué debe hacer el bibliotecólogo? En este momento pensar en que vamos a usar tecnología para llevar a cabo estos procesos, desde la selección, la adquisición de recursos, la organización, por medios tecnológicos, la prestación de servicios. Tenemos aquí que pensar que esta es nuestra función y la tecnología va a ser eso. Y aquí no me estoy refiriendo a la desaparición de la información presa, sino que esta también va a continuar existiendo como proporcionando servicios de acceso a información impresa de otra forma. Por ejemplo, el acceso a la literatura, a las novelas. Yo creo que va a seguir existiendo de manera impresa. no me imagino que esto sea sustituido por la tecnología. Pero, la manera en que nosotros vamos a proporcionar acceso a esta información impresa también va a ser diferente. Estableciendo procedimientos, medidas para mantener la seguridad de nuestros usuarios y de nuestro personal, el personal que elabora en biblioteca. Estamos yendo hacia una serie de actividades, de procedimientos, de organización de la biblioteca diferente. Pero esto ha existido siempre. El uso de la tecnología en, por ejemplo, la organización de la información ha estado presente durante mucho tiempo. En principio de este siglo, la gran transformación de los catálogos fue el uso de la máquina de escribir. Posteriormente vino el uso de las fotocopiadoras en las computadoras. En el aspecto de la consulta que brindamos a los usuarios para satisfacer sus necesidades también ha estado presente. Desde el uso del teléfono, la implantación de consulta vía telefónica, después vía correo electrónica y ahora de manera directa en el chat. Una herramienta que nos permite comunicarnos instantáneamente. hemos estado inmersos dentro de una modificación de nuestro ambiente profesional que nos ha hecho pensar cómo vamos a brindar este servicio. Ahora, aquí un aspecto importante es que no debemos de fijarnos en el medio, sino en el fin que nosotros perseguimos al proporcionar estos servicios de información al usar la tecnología en los procesos de adquisición y de organización de la información. Creo que tenemos una gran oportunidad de repensar lo que hacemos de una manera rutinaria va a cambiar pero sin olvidar nuestra función que hemos llevado a cabo durante mucho tiempo seleccionar información, adquirir información de acuerdo a las necesidades particulares de mis usuarios en organizarla adecuadamente y prestar servicios de información eficiente utilizando la tecnología que esté presente. Creo que tenemos una tecnología no sé esto de cinco años a lo mejor va a ser totalmente diferente. En alguna biblioteca ya se está utilizando el acceso a servicios de consulta utilizando el mecanismo de Alexa que nosotros hemos estado acostumbrados o algunos estamos acostumbrados a utilizar a consultar internet o a utilizar nuestra computadora pero se lo ha repetido tenemos que tener en mente nuestra función nuestras funciones nuestras actividades básicas de servir a a diferentes tipos de público el servir a la sociedad. Muchas gracias doctor Martínez doctora nos gustaría escuchar sus reflexiones bueno estamos en una época de cambio pero siempre el mundo ha estado en épocas de cambio o sea solo estamos más o menos en un mundo conocido y con pocas sorpresas un periodo nada más pero en general se vienen los cambios hasta el propio medioevo que fue aparentemente algo que se paró no hubieron descubrimientos y hubieron nuevas formas de pensar igual está pasando con nosotros lo que pasa es que ahora la vida camina mucho más rápido y entonces los cambios los vemos mucho más rápido si comparamos los tres que estamos aquí yo encabezando la lista de cómo iban cambiando las cosas en nuestra época de una manera nos daba tiempo de madurar de pensar y luego venía un cambio pero si lo comparan ustedes con los hijos y lo comparan con los nietos ellos van cambiando de una manera muy rápida como un salting banking entonces eso es lo que es nuestra época y entonces por eso tenemos que estar preparados el bibliotecólogo en su formación tiene que estar preparado para eso y en su vida de practicante también tiene que tener presente que lo que aprendió en la escuela es una base muy importante es el el fundamento pero que todos los días tiene que estarse actualizando y tiene que saber qué pasa a su alrededor ninguna disciplina ninguna creo yo pero la bibliotecología menos puede aislarse de lo que pasa en su entorno ¿por qué? porque ese entorno es la que lo modifica o la que le demanda cosas y entonces ella tiene que estar preparada y los que estudian bibliotecología tienen que estar preparados para estas nuevas demandas o nuevas formas de pensar sin mucha estructura pero yo recordaría ahorita una frase que se hizo famosa con el gobierno chino antes de esta apertura más democrática en que estuvieron épocas muy difíciles y ellos tenían o tienen una forma de pensar pues de acuerdo a su filosofía y decían que las crisis son tiempos de oportunidades o sea que por muy mal que te vaya una crisis hay que verlo como que se van a abrir caminos para nuevas oportunidades lo cual pues China creo que nos lo ha demostrado con creces ¿no? de tener 20 mil carencias a ser ahora una gran potencia que le temen otras potencias entonces eso es lo que habríamos que ver y ahorita con la pandemia es un momento que estamos viviendo todos desde bueno fines del año pasado hasta nuestros días y quién sabe cuánto más nos dure pues no podemos aplastarnos por eso sino verlo como una o un escenario o una serie de vías de oportunidades y estas oportunidades muchas veces son de hacer cosas de diferente manera de ofrecer servicios de otro tipo o ofrecer o también ofrecer otros servicios entonces todo lo que dijo el doctor Martínez me parece muy bien tú preguntabas que cómo podríamos llegar en un inicio a otras organizaciones a otros para que se reconocían y se apoyaran estos servicios de información yo creo que una de las tareas del bibliotecólogo a través de él como individuo pero también a través de sus asociaciones de las escuelas de el propio instituto que ahorita está representando este escenario y de cualquier organismo bibliotecas públicas fuertes de gran presencia nacional tienen que hacer la presencia no nada más a través de los servicios estos grupos que estoy mencionando deben de hacer presencia en todo escenario político ¿qué quiere decir? que si va a haber una reunión de la UNESCO o de la OEA en México el bibliotecario alguien tiene que estar presente el papel que tiene la IFLA no es de gratis el papel que tiene la IFLA y todos aquí hemos participado y participan en la IFLA es porque siempre tuvo muy claro eso que tenía que estar dentro de todos los movimientos políticos por eso es consejera es parte de precisamente de la UNESCO entonces eso es lo que tenemos que hacer a nivel local y no estar tranquilamente en nuestra biblioteca un ejemplo es que tenemos que estar presente en estos organismos pero tenemos que estar presente en donde se toman decisiones de gran calado como es el Congreso ahorita estamos viviendo algo que nos va a afectar al servicio tanto en digital como en presencial la ley las adiciones a la ley de derechos de autor en frente del T-MEC ¿sí? entonces ahí tenía que haber estado algún representante y si no estuvo tendrá que estar para analizar yo he visto pronunciamientos he visto desplegados de otras organizaciones pero no los he visto de bibliotecarias y eso nos afecta ¿sí? le afecta a la biblioteca nacional pero también le afecta a una biblioteca universitaria nos afecta en este momento de crisis en que la información se necesita ya yo hablé de la inmediatez y que a lo mejor no nos da tiempo de estar pidiendo el permiso que implica el derecho de autor pero el problema es que hay sanciones y entonces todo eso es lo que tenemos que ver que el bibliotecólogo tiene que estar presente en todos esos en las organizaciones de empresa pública y política en el Congreso y en el Ejecutivo es decir en la Secretaría de Educación Pública donde se hable de bibliotecas en la Secretaría de Cultura de la cual dependen las bibliotecas públicas en nuestras universidades tenemos que tener presencia en los órganos de dirección ¿sí? y de administración de nuestras universidades creo que eso es muy importante pero no se logra dando un curso en la escuela esto se logra creando un sentido político y un sentido de crítica y un sentido de defensa no de mis intereses personales ahí sí quiero ser muy clara de los de la profesión ¿sí? porque luego esto se puede desvirtuar porque hay ya discusiones fuertes por ejemplo en los Estados Unidos no es lo que le interesa a la persona bibliotecaria no son los intereses de la profesión porque uno de los principios del servicio y del bibliotecario es que tiene que ser objetivo e imparcial como bibliotecario entonces ahí lo que tiene el que defender claramente es la profesión no sus intereses personales ahí tenemos que hacer una gran separación sobre esto y tenemos que tener entonces ser gente informada con los temas de la actualidad y la escuela lo que nos debe de enseñar es eso que tenemos que tener conocimiento de los temas de actualidad puede haber algún semestre curso seminario pero que tiene que renovarse cada semestre para saber el estudiante cuáles son los problemas de actualidad porque si es una clase que se da con el mismo plan de estudios con el mismo temario desde hace seis años pues ya no son temas de actualidad por Dios tienen que ser los temas que están sucediendo en el mundo y en el país para que el estudiante sí se vaya formando en que tiene un compromiso social pero tiene también un compromiso con su profesión de defenderla y no defenderla en abstracto defenderla para que tenga apoyo las bibliotecas públicas las bibliotecas universitarias cualquier servicio de información porque ya se dijo pues se van a modificar las actividades van a ser en esencia las mismas pero se van a modificar yo estaría pensando y algo que no es nuevo pero que ahora toma relevancia en toda esta pandemia y en todo este encierro si no lo usamos no lo usamos pero es muy común que estemos dependiendo de los servicios a domicilio para comida para compras para medicinas para médico si ustedes lo saben seguramente algunos hospitales privados como el ABC y algunos otros tienen módulos de atención vía internet para que la gente dé sus síntomas y ellos puedan asesorar en la primera línea la ciudad de México tiene lo mismo vía el 911 y vía otros teléfonos entonces la gente está acostumbrada a esto bueno se está acostumbrando ¿qué quiere decir? que si yo necesito información pues también la quiero a domicilio puede ser que el préstamo ya no tenga yo que ir a la biblioteca sino que me lo lleven a mi casa el libro o que yo tenga una cuenta en que la información si está digital me la provean a domicilio y eso es un ejemplo de que sí se van a modificar algunas demandas y algunas pretensiones del usuario hacia la biblioteca pero fíjense que lo estoy diciendo del usuario hasta la biblioteca es decir el usuario exige y la biblioteca responde pero aquí lo que tenemos que tener es el binomio que la biblioteca también vaya hacia el usuario y le ofrezca formas nuevas nuevos tipos de información nuevas fuentes de información entonces creo que tiene que ser ese binomio no nada más de un lado hacia el otro sino tiene que ser de ida y vuelta entonces ese es yo creo que el gran reto que tendrían los bibliotecarios los bibliotecarios actuales los bibliotecólogos actuales tener esta relación ser activos y proactivos y lo tiene que tener el que está en la práctica lo tiene que tener vía las asociaciones lo tienen que tener las escuelas y lo tiene que tener la investigación ¿por qué? porque la investigación es la que tienen que abrir y ya estoy hablando aquí con un especialista en políticas públicas ¿sí? que es el doctor Egbert entonces ellos el grupo el conglomerado bibliotecológico se tiene que organizar para infiltrarse entrecomillado pero así puede ser para hacer presencia ante los órganos directivos o gubernamentales que tengan que ver con políticas públicas y no es apoyar las bibliotecas per se es apoyar el acceso a la información vía las bibliotecas ¿por qué vía las bibliotecas? porque es una respuesta que ya han dado los políticos si ya hay internet ¿para qué quieren la biblioteca? ¿sí? entonces ahí es donde tenemos que tener las respuestas que la biblioteca es quien la organiza y no le da cientos de datos sino le da los datos ya organizados que la persona necesita para su precisa demanda de información entonces sí creo estoy de acuerdo que se van a transformar vamos a seguir organizando la información está otro experto en ese aspecto bueno de cómo se organizaba la información todavía a la segunda mitad al principio del siglo XX hay una diferencia a cómo se organiza en el XXI ¿por qué? porque nos vamos al detalle antes organizábamos la pieza completa ahora organizamos la pieza completa y todas sus partes pero las vamos diseccionando no nada más a capítulos la vamos diseccionando a temas sueltos a palabras a todo ¿por qué? porque la necesidad y esto los que trabajan minería de datos pues lo saben mejor cómo también ayudan a estas investigaciones ahorrándoles tiempo y un investigador de la física de la medicina pues lo que va a querer es que le provean esa información en el menor tiempo posible y específicamente lo que él requiere entonces esos son los cambios que yo creo que tenemos que tener presentes pero que los tenemos que tener también dentro de nosotros es decir en nuestra personalidad tiene que estar el que como ser humano y como bibliotecólogo no podemos estar estáticos porque el mundo no está estático aún en cuarentena como hemos visto muchas gracias doctora que la parte de la pandemia nos ha movido muchas cosas muchísimas cosas como bibliotecólogo como persona como miembro de una comunidad y miembro de una región y miembro de una asociación se ha hablado así como que debe de haber siempre va a haber una persona que exige y siempre va a haber un fin un fin que nosotros como bibliotecólogos lo tenemos creo que muy muy bien perfilado en cuanto a la reproducción y diseminación de la información en cuanto a búsqueda y adquisición de la información y también en la organización de conocimientos la elaboración de bases de datos así como también la elaboración y la conformación de repositorios que es muy importante para toda la comunidad y que creo que durante esta pandemia los repositorios han jugado un papel muy muy importante para toda la comunidad desde la persona que llega a pedir una información de lo más básico hasta la el especialista que está buscando algo específico también yo creo que la crisis como cada crisis que nos da oportunidades y yo me pregunto y pregunto a ustedes ¿cuáles son los otros elementos que podríamos agregar que el bibliotecario o bibliotecólogo y los profesionales de la información deberían de tener para redondear toda esta parte que ya he mencionado como la elaboración de bases de datos y los repositorios y si también esa cuestión de la modernidad y estar actualizado principalmente en las temáticas que están muy de boga como el acceso abierto y la ciencia abierta doctor Martínez dejo la palabra a ver yo creo que aquí tenemos que tener una formación más sólida y más abierta en lo que he mencionado y estar muy actualizados para mí el bibliotecólogo del futuro tendría que conocer todo tipo de recursos de información porque como mencionaba al principio los recursos de información se han incrementado y cada día se están incrementando nuevas formas de generar y distribuir la información uno de los que están ligados al acceso abierto pues son los preprint los datos abiertos que nos conducen a la ciencia abierta hay que conocer todo tipo de recursos dos saberlos organizar adecuadamente con base en estándares internacionales pero también como pedir a la gente que va a trabajar conjuntamente con nosotros herramientas de almacenamiento y recuperación de la información adecuadas el tener los conocimientos tecnológicos los conocimientos de cómputo para poder dialogar con la gente especializada en manejar y recuperar esta información desde el punto de vista de cómputo ellos tienen que ser nuestros aliados aquí el bibliotecólogo no puede convertirse en un especialista en cómputo como la gente de cómputo no es especialista en organización de la información pero tenemos que tener la serie de conocimientos básicos que nos permita entendernos con la gente de tecnología para hacer mejores sistemas de almacenamiento y recuperación de información por otro lado pensar en servicios que está demandando la sociedad como son los servicios a distancia que en otras áreas como le ha mencionado la doctora Morales la sociedad ya lo está demandando tenemos que convertir nuestros servicios a esa nueva modalidad que debería hacer el bibliotecólogo o que crea conocimientos y habilidades debería tener conocimiento en las tecnologías de información que están surgiendo las tecnologías de información que el usuario usa y algo muy importante que también tiene un papel crucial es la administración de las bibliotecas y servicios de información desde un punto de vista diferente el poder planear servicios bibliotecarios y de información desde otra perspectiva el poder implementar estos servicios el evaluar estos servicios para cada día mejorarlos el aspecto de planeación es muy muy importante porque esto va a responder a qué están demandando nuestros usuarios para poder implementar sistemas cada día mejores que respondan a esas demandas y a esas necesidades pero sobre todo evaluarlos desde el punto de vista de los usuarios el conocer realmente si lo que estamos generando responde a esa nueva necesidad de nuestros usuarios o no porque a veces nuestros servicios los diseñamos desde un punto de vista teórico que a lo mejor en la realidad no responden a las demandas a las expectativas de los usuarios que ahora son totalmente diferentes entonces en general yo creo que es lo que tendríamos que considerar dentro de la formación la actualización del bibliotecólogo para enfrentarnos a estos nuevos cambios de la biblioteca y los servicios de la biblioteca gracias doctor martínez doctora morales sus reflexiones sobre este punto más o menos las he estado mencionando estoy de acuerdo que hemos tenido cambios pero que nos van a demandar más cambios por ejemplo los repositorios que es una herramienta muy importante el doctor martínez la maneja en primera fila el IBI que tiene su repositorio y muchas otras universidades y bibliotecas que van teniendo sus repositorios y aquí lo importante es siempre recalcar que el especialista de información no es ahora sí como el siglo XIX es ya de imagen sonido y alfabeto o registro con el alfabeto que sea y son muy buenos claro lo que tiene ahí que mejorarse es que el acceso sea de lo más sencillo para que cualquier teclazo que dé un usuario que no sabe nada de bibliotecología encuentre la información que tienen estas herramientas porque si no si le exigimos que conozca apellido nombre todo eso perdón de ahí ya murió el proyecto no podemos pedirle eso porque no se lo pide Facebook no se lo pide Google no se lo pide ninguno de los otros servicios entonces sí tenemos que estar aunque no a muchas gentes sí contrastando estas maneras de ofrecer información yo creo que aquí yo soy de las que defiendo que la parte de fundamentos es irreemplazable en la formación de cualquier disciplina mucho más en la de la bibliotecología no para diseñar servicios desde la teoría sino para apoyarnos en la teoría y aterrizar en las realidades entonces eso es lo que yo creo que tenemos que hacer esa conexión como de un principio teórico que nos va a dar o como en los intestinos del trabajo hacer las cosas para ofrecérselas de manera muy sencilla muy amigable a nuestros usuarios entonces esto lo tenemos que tener presente y lo tienen que tener presente los que están formando nuevos bibliotecólogos y siempre meterles en su cabecita que es la licenciatura que se usa en México que es la primera el primer escalón que están subiendo pero que tienen que seguir subiendo y formándose escalón tras escalón tras escalón porque no todo no se consigue en la primera en la primera nota y la otra que sí creo que el bibliotecario muy joven que está saliendo de la escuela tiene que enfrentarse con la realidad o sea sí tiene que no pasar de ahí a un cubículo por muy brillante que sea o como ahora por X y Y razón se pasa en enseguida licenciatura maestría y doctorado no tienen que en nuestra profesión tienen que enfrentarse con la realidad que les toca entonces creo que eso también se tiene que este que ver y yo creo que aquí yo retomaría lo que ya medio mencioné si tiene que tener presente en todos estos cambios las leyes y los derechos vivimos en una época en que los derechos o sea no es que estén encima de la ley pero tienen que estar conciliados y vendría siendo derecho a la información y derecho de autor por ejemplo que es el que siempre tiene problemas ¿por qué? porque son dos derechos que sí han avanzado pero no tienen que ser paralelos sino tienen que ser convergentes para que se pueda dar el acceso abierto y todo lo que ya se mencionó tiene que haber esa concilia porque es la vida real los derechos las leyes es la vida real ese derecho a la información el derecho a decir lo que yo quiera a la verdad a todo esto tiene que conciliarse con otros derechos pero también tiene que conciliarse con algo que es de sentido común pero que no es precisamente tan común que estos derechos y este uso de la información respete a su entorno respete al otro no por tener derecho a la información en su forma más amplia yo voy a afectar a otros a un autor por ejemplo a una pieza que tiene ciertas restricciones de uso yo creo que ahí hay que trabajar mucho y este para tener corresponsabilidades y que cada quien desde su lado sea responsable y yo creo que así podríamos lograr algunas cosas por ejemplo las bibliotecas pueden tener está previsto que son de servicio público y una sola obra puede servirle a muchos y lo tenemos hasta en las fotocopias que se permite cierto tipo de fotocopias pero lo que sí se vuelve un abuso es que se fotocopie todo un libro y luego se revenda más barato bueno ahí ya estamos haciendo abusos yo creo que toda esta modernidad de la tecnología o usarlos por digital tiene que tener esa corresponsabilidad de derechos y obligaciones porque todo derecho tiene una una punto una obligación y yo creo que en el acceso a la información y todos los cambios que yo misma pido para la bibliotecología algo en que se les tiene que formar mucho es en eso cuáles son los derechos que nos atañen a nosotros como especialistas de la información entre ellos hay muchos más porque pero yo destacaría el derecho a la información y el derecho el derecho de autor que ese nos toca para todos pero ahí está la corresponsabilidad ¿sí? porque nuestra universidad por ejemplo está muy consciente y hace un convenio con los editores para sacar un número abstracto de copias pero no se puede copiar con fines de lucro que eso lo marca la ley de derechos de autor puedes usar cualquier obra pero no con fines de lucro el problema es que a veces también abusamos y por eso tenemos las fake news por eso tenemos las publicaciones fraudulentas porque tranquilamente copiamos medio libro y le ponemos nuestro nombre entonces yo creo que todo esto con las tecnologías que yo defiendo mucho y que lo mencioné en mi intervención pasada sí pero tienen un límite y ese límite es el bien común pero el bien común implica el bien de unos y el bien del otro el derecho de uno y el derecho de los otros la obligación de uno y la obligación de los otros y todo esto nos debe de llevar a cuando se menciona que una de las tareas importantes va a ser la planeación la planeación de los servicios esta planeación de los servicios sí tiene que ser y estoy totalmente de acuerdo no desde la teoría no porque como en Dinamarca se hace esto hay que hacerlo en Xochimilco pues no Xochimilco no es Dinamarca porque tampoco le podíamos decir que lo que se hace en Xochimilco se haga en Dinamarca para nada entonces sí tenemos que conocer nuestra comunidad y a partir de eso y de la teoría bibliotecológica diseñar los servicios aquí es tan fácil como poner bueno nosotros usamos usuarios algunos autores han usado cliente que es una palabra que a mí no me gusta mucho para la bibliotecología pero vamos a hacer un paralelo con una empresa ahorita con la pandemia y el encierro ¿qué está pasando? hasta los grandes corporativos están cambiando su estrategia de promoción ¿por qué? porque están tratando de ver ahorita cómo está su cliente para promocionar su producto o hacerles llegar el producto y véanlo ustedes hay páginas y páginas en internet en la prensa escrita donde se están modificando todos estos acercamientos de usuario en la empresa potencial cliente servicios y diseño de la marca o de los productos que tiene una marca pues es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros ver cómo está nuestro usuario qué está necesitando en este momento ¿sí? para nosotros diseñar el servicio y todo lo que tenemos organizado todo lo que compramos o a través de convenios ofrecemos a nuestra comunidad le llegue a la comunidad yo decía uno de los cambios es ese servicio a domicilio que no es nuevo también quiero decirlo esto se usó hace ya bastante tiempo en Colombia en Medellín había la posibilidad y ellos usaron el ejemplo de las pizzas que así como se repartían las pizzas se repartieran los libros este ejemplo también se dio en Corea Corea del Sur entonces ya bastantes añitos atrás entonces son cosas que nos van a ir modificando ahora más que nunca querramos o no querramos el que yo pueda dejar el libro si es que estoy el libro objeto o dejarlo como se usa también en otros lados en cualquier kiosco de la biblioteca que no me haga ir hasta la biblioteca dejar o lo dejo ahí o me lo pasan a recoger ¿sí? o sea ya sé que son cosas que van a implicar gasto pero pues la propia realidad la nueva realidad la nueva normalidad pues nos va a estar obligando a cambios pero lo que no podemos perder es toda la estructura de organización porque si no les digo si no tenemos eso ¿qué nos hace diferente con un Google? pocas cosas quiero aclarar que Google tiene convenios con muchas grandes universidades para lograr esta buena organización de sus datos nosotros por ejemplo en la UNAM se colabora con algunos de esos vías el ejemplo que me sé es el Human Index para todas estas fechas ellos toman como aval a lo que está diciendo en la UNAM y tienen así otras conexiones entonces lo que nosotros tenemos que estar siempre es ahí presentes en todo esto y para eso sí tenemos que estar muy claros que lo que necesitamos es adaptarnos a esta nueva normalidad o esta nueva realidad y caminar siempre hacia allá hay cosas que ya no la tecnología ya no va a variar sino va a mejorar lo del acceso abierto es algo que cada día va a avanzar más entonces pues hay que tomarlo como que es nuestro futuro inmediato o sea el de ya y mañana ya no hay más muchas gracias doctora Morales ya para cerrar lo último hemos hablado de muchas cuestiones de acceso a la información campañas de información como ampliar nuestro núcleo seguridad para los usuarios y seguridad para el personal hemos visto también que el usuario es muy importante en todos los órganos para el acceso de acceso a la información y también una cuestión de recursos nuevas formas de organización nuevos recursos de información también nuevas formas de organizarnos como colectivo trabajar como grupo disciplinario o en grupos disciplinarios servicios a distancia una cuestión de administración y planeación que nos va a llevar a conjuntar toda esta visión de derecho a la información con los otros derechos de tener acceso a la información y una nueva normalidad que a cada rato yo creo que viene para cambiar muchas cuestiones ahora mi pregunta es cuáles van a ser las estrategias de formación en las escuelas o en las facultades los programas que imparten la carrera de bibliotecología estudios de la información ciencias de la información gestión de la información y áreas afines porque yo creo que ahí como se ha en un momento dado se ha hablado de manera intermitente pero que ya cómo se debería dar cuál es la estrategia que debemos tomar doctor Martínez por favor a ver creo que lo he mencionado ya las de mis intervenciones y aquí únicamente me gustaría sintetizar yo creo que el bibliotecario que va a prestar servicio que va a laborar en las escuelas debe de tener una serie de habilidades y conocimientos y habilidades yo lo sintetizaría de la siguiente las escuelas de bibliotecología de la información o ciencias de la información o nombres similares que tenemos para todos estos profesionales deberían de formar un profesionista que conozca todo tipo de recursos que para adquirir los que son necesarios para su comunidad que sea capaz de organizarlos adecuadamente para responder a estas necesidades para y una vez organizados prestar servicios de información eficientes que respondan a las necesidades de los usuarios usando la tecnología disponible en el momento adecuado por la que vaya existiendo y también que sea capaz de planear y administrar más que administrar planear servicios bibliotecarios de información eficientes y yo agregaría que sea capaz de resolver problemas de su práctica profesional en el momento una especie de investigación sobre la acción tiene un problema como lo resuelve porque a veces se presenta problemas y la gente no sabe cómo dar solución a esto suena sencillo y les he usado unas cuantas palabras pero las escuelas de bibliotecología tienen que repensar en estas cosas cómo lograr ese profesionista que además salga del entorno tradicional de la biblioteca a otro entorno en donde ya se están desmolviendo los bibliotecarios los profesionales de la información ya no es la biblioteca de cuatro parejas es otro entorno pues más amplio que está respondiendo a necesidades nuevas de los usuarios de la información muchísimas gracias doctor martínez doctor ramorales sus reflexiones tocante esta cuestión bueno yo sobre las escuelas genérico para todo lo que se llamen este pues creo que importante es que los directores de las escuelas pues perdón que lo diga pero que estén actualizados yo creo que el lector de una escuela no nada más tiene el nombramiento sino tiene la responsabilidad casi vital de ser un especialista totalmente actualizado actualizado en cuanto a las corrientes de la bibliotecología a las necesidades de la sociedad a las necesidades tecnológicas no estoy diciendo que sea especialista en todo pero que esté enterado que esté actualizado eso por un lado por otro también tengo que reconocer que todas estas escuelas pertenecen a sistemas educativos más grandes y estos sistemas educativos van a determinar las rutas de de sus escuelas o de sus facultades o de sus programas como le llaman y entonces también hay que tomar en cuenta que lamentablemente la reforma de un plan de estudios o el cambio de un plan de estudios pues lleva su tiempo porque hay ciertas estructuras pedagógicas que van marcando estos cambios y que las escuelas no son autónomas le digo la EMBA que era aparentemente un poco autónoma tampoco lo era porque pertenecía al sistema de educación superior ahora lo es menos porque pertenece al instituto politécnico nacional y todas las demás pertenecen a universidades entonces hay que tomar en cuenta que estos directores también tienen que volvemos a lo mismo estar presentes en todos los organismos de decisión de su entidad superior para influir en que a lo mejor hay que hacer ciertos cambios y si no son cambios de las materias de los cursos del plan de estudios sí pueden lograrse cambios de actitud como pues con conferencias con algunos seminarios que se hagan adicionales pero también colaborar con la comunidad para que esto sea una realidad ahora yo creo que otra cosa que sí voy a decir es que los directores de estos programas deberían de ser de tiempo completo es decir que se dediquen mañana y tarde a sus escuelas porque si no si ustedes revisan encontramos que son a ratitos y entonces así pues no hay ninguna comunicación de director con profesorado director con alumnos entonces también tiene que haber una entrega a esta comunidad y eso solo se logra con un funcionario de tiempo completo no nada más que les paguen el tiempo completo que estén el tiempo completo dedicados a su tarea digo ya sé que a algunos no les va a gustar mi comentario pero yo me siento obligada a hacerlo que tienen que dedicarse a esto y el plan de estudios a lo mejor no necesita muchos cambios a lo mejor lo que necesitamos es revisar los contenidos de las materias creo una cosa sabia y claro van a decir claro porque como es de la UNAM pero creo que una cosa sabia y aquí los tres de nuestro plan de estudios de la licenciatura es que nos deja abiertos algunos cursos y algunos seminarios para que en un semestre se dé un aspecto en el otro semestre puede darse otro pero la o sea la sombrilla general es una misma pero van cambiando los contenidos las especificidades creo que eso es sabio precisamente por lo que tarda en hacerse una reforma integral de un plan de estudios entonces yo creo que hay que buscar los caminos para que sí podamos ir actualizando estos planes de estudios ahora creo que la parte teórica de nuestra disciplina tiene que mantenerse la parte teórica no de copia del siglo XVIII no lo que decía Panici sino la parte de organización pero en la actualidad pero los preceptos teóricos que respaldan esa organización y estoy viendo por ejemplo no es mi área por supuesto que no aunque siempre la he considerado nodal para la formación que no la variante va a ser esta ya no estamos organizando piezas completas libros o artículos completos no estamos organizando piezas completas pero también estamos organizando partes y me diría yo más arriba estamos organizando partículas de ese todo y esas son las cosas que tendrían que verse en la teoría bibliotecológica ¿no? la esencia de los servicios y esta relación con la sociedad sociedad en su conjunto más amplio o sociedad como grupo social que me toca o me tocará servir porque soy alumno todavía no sé cuál entonces yo creo que eso también es importante que se vea que la bibliotecología además de tener unas partes teóricas muy fuertes partes técnicas muy fuertes también tiene esa parte social pero no es solo una ni solo otra o sea no vamos a formar un bibliotecario que nada más piense en que va a dar servicio y que se va a dedicar a los niños o se va a dedicar a los jóvenes o a X o Y no tiene que saber de todo para que entienda el servicio lo mismo el que está en la parte de organización tiene que entender el todo porque esa organización tiene que facilitar el servicio entonces esos vasos comunicantes son los que se tendrían que ver reflejados en los planes de estudio creo que algunos han hecho bastante esfuerzo para esto y se ha logrado algo ahora como hace rato dije que yo creo que es una de las profesiones que tiene que tener práctica no estoy pensando en el servicio social que también es en algunos casos una un juego de espejos van es conocido le dan el papel de que cumplió su servicio social y nunca estuvo enfrente a un problema bibliotecario yo creo que esto y creo no sé si todavía lo conserva con el cambio la EMBA la EMBA tenía un semestre un curso que era de práctica profesional y era ir a las bibliotecas o a centros de información o alguna tarea de información pero en la práctica y creo que eso es importante porque es cuando el alumno se da cuenta de que a lo mejor no le va a gustar estar en servicios al público y lo pusieron bueno pero ya lo vivió a lo mejor no le va a gustar estar en organización sino que él ya vio la biblioteca y le gusta más servicios al público pero ya lo vivió yo tuve alumnos que ese es un problema que luego tenemos para que no digan que nada más hago LOAS para la UNAM he tenido alumnos de maestría que vienen de otras disciplinas bienvenidos me encanta porque enriquecen las discusiones pero no tenían ni idea de que era un servicio bibliotecario una práctica bibliotecaria y los convencí de algunos que fueran de manera honorífica hacer prácticas en algunas muy buenas bibliotecas bueno ellos mismos lo reconocieron que ya tenían otra idea de que es la bibliotecología entonces yo creo que esa parte de práctica profesional en la licenciatura ya sea un semestre o no sé lo que estudié creo que en nuestra profesión es importante no lo voy a comparar porque la dimensión es otra pero es como el médico o como la enfermera ¿sí? no pueden irse a ya dar los de ya acabaste adiós si nunca se han enfrentado a un enfermo a un quirófano no para operar al menos para pasar las tijeras y pasar las cosas que tengan que pasar o como un ingeniero civil que nunca ha estado y eso lo vemos nosotros midiendo la topografía de un lugar pues como parte de su formación tienen que ir al campo entonces creo que eso también nos haría falta para que ahí ellos también vieran que todo esto que se dice en el aula en la teoría los está enfrentando a una realidad a una realidad que en teoría pues la queremos siempre mejorar para bien no mejorar para mal entonces ¿cómo podemos ayudar a los niños en las bibliotecas públicas? ¿cómo podemos ayudar a los de tercera edad? ¿cómo al al obrero que se quedó sin trabajo? ¿o cómo podemos ayudar al estudiante al docente y al investigador en la biblioteca en la biblioteca universitaria? entonces yo creo que así yo vería y me encantaría ver una escuela de bibliotecólogos muchísimas gracias doctora Morales muchísimas gracias doctor Felipe Martínez por estas reflexiones de todo lo que nosotros como bibliotecólogos nos vamos a enfrentar y que podemos concluir que son los retos del bibliotecólogo ante la llamada nueva normalidad agradezco a ustedes por su tiempo y por sus reflexiones que creo que no creo pero que estoy totalmente seguro que van a ayudarnos a forjar una nueva bibliotecología un nuevo bibliotecólogo un bibliotecólogo que estará al frente de las bibliotecas de la bibliotecología de los de la organización de diferentes materiales de índole librario sonoro y de imagen y que nos van a ayudar a tener una nueva visión de lo que es la bibliotecología el bibliotecólogo y todas las entidades o unidades de información agradezco mucho de veras mucho su presencia sus reflexiones y espero vernos pronto para otra discusión y este este programa se va a seguir transmitiendo y se va a poner en las redes a disposición de todos después de su después de su publicación muchísimas gracias sí doctora pues nada más yo también quiero agradecer que Lili haya organizado esta mesa y felicitar a los bibliotecólogos de nuestro país de nuestro entorno de nuestra universidad porque creo que sí es importante que haya un día en que se hagan este tipo de reflexiones doctor Martínez gustaría dar unas últimas palabras yo creo que agradezco también la participación en esta celebración y como usted ha mencionado ojalá sirvan para mejorar la formación de los bibliotecólogos mejorar los servicios que día a día ofrecen los bibliotecarios de todo tipo de instituciones bibliotecas universitarias bibliotecas universitarias bibliotecas bibliotecas creo que vale la pena en este día en que todos reflexionemos qué es lo que hacemos cuál es nuestro papel y cómo podemos mejorar nuestra actuación ante la sociedad nuestra actuación profesional creo que por esfuerzos individuales sumaremos una gran cantidad de esfuerzos que nos ayudarán a transformar nuestra profesión y nos ayudarán a ser cada día mejores bibliotecólogos felicidades a todas y todos en su día gracias 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 doctora gracias doctor felipe entonces estamos vamos a seguir la celebración mucho gusto y estaremos pronto con ustedes muchísimas gracias y que tengan bonita tarde hasta luego para el río gracias Gracias por ver el video.